A la verga casi, pude sentir como me moría Buenas buenas, aquí les traigo un nuevo video Y lo que vamos a hacer es probablemente morir Porque Keox me dejó con un jefe horriblemente difícil Y pues el coño de la madre con él no joda Bueno, si eso se escuchó probablemente haga algo en el video Pero sí, a Keox como vieron en el último episodio lo mandaron a dormir Entonces, coño, este va a ser ahí para terminar el episodio Al menos con una muerte segura o no tan segura Pero espero que no Espero que podamos lograr contra monstruo 2 o monstruo Z Pero como no tenemos un coño Y me dejó el muy mamagüeo con medio corazón Con un corazón de vida, ni siquiera medio Por lo menos Por lo menos ni siquiera es medio Ya, valí verga No Aún no Aún no Aún no, aún no Pum, 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 pum Yeah Marico Además me di cuenta de la madre cagada que fue Tener siquiera algún volumen Porque la vaina utilicé Ya Ah no, ese fue el Holy Mantle, se me olvidó Pero sí, me di cuenta de algo Que la vaina Con tan solo que el juego tenga un mínimo de volumen La vaina ya va Que verga La vaina ya va a sonar como una mierda Entonces Decidí Bueno pues No voy a tener un coño de volumen al video y ya Entonces De esa manera Vamos a ver Coño de su madre Entonces pues de esa manera Voy a terminar el video Y así probablemente tendrán que ser los videos del futuro O sea Coño La vaina sin sonido Si me da burda de rechela que la vaina no tenga un coño de sonido Pero Hasta que no Hasta que yo no sepa como coño editar todas esas vainas Para que todo suene bien Al parecer nos tendremos que quedar con los videos sin sonido Excepto el audio del comentarista Pero bueno marico Peor es nada A la verga casi Pude sentir como me moriada Vieron Con la verga de princesita Coño de su madre Yo quería una vaina que me subiera la daña Esta vaina no es muy buena Pues vamos a ir a los otros niveles Y además que esta vaina tiene mods Entonces es pura y difícil La última piso Vamos a por lo menos terminar el episodio de De El episodio que empezó ¿Qué? 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 Coño de su madre Coño de su madre Ajá Que mamá huevo Ajá Ay se me olvidó Que desde la vaina esa me salvo El holy man Pero también las bombas estas explosivas Las bombas explosivas Las lágrimas explosivas son buenas Al menos puedo andar corriendo por ahí Lanzo ahí Esa lágrima va a explotarlos a casi que todos Listo Y boom Ahí se va a explotar los tres que quedan Y es una buena técnica No Joda Listo Lo que sí me gustaría es algo con que carajo Regenerarme Plota Coño No, 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 no No No, no Y además que no soy muy bueno con estos juegos así La vaina Antes tenía unos mods que hacía que fuera un poco más simple Un poco más simple Ese es Libra, ¿no? Creo que ese es Libra Si es Libra vamos a... Espero que estamos bien Capricornio Hasta ahora tenemos más Tenemos a toda mierda más Vamos a engóndolas A menos que sean estos que obviamente Quieren quitarnos la felicidad La única felicidad de verga Conseguimos Capricornio Oh por Dios Conseguimos algo que nos va a ayudar Oh Dios mío Algo bueno Pero no Ajuro tiene que ser una vaina que la cague Vamos, ¿dónde coño hay una bomba explosiva? Una lágrima explosiva Venga Que se me pegue una lágrima explosiva Para poder terminar esa vaina Lift Boom Maggi All the tank Cursed Y dame vida No joda Coño, coño, coño Estos bichos me caen mal Además de que se andan corriendo por ahí Como unos bichitos Dejan slime masqueroso Que te quita vida No joda Listo Vamos a guardar esto Para cuando me estén muriendo Vamos a agarrar un atajo Vamos a morir precozmente Porque ya no hay mucho que se pueda hacer Hola Ya no hay mucho que se pueda hacer Podemos llegar a una mamá A utilizar Joda Hace un video que había una habitación antes Vamos Vamos, vamos a terminar con mamá Para poder culminar el video Y empezar uno nuevo Y empezar un nuevo video Todo perfecto Y todo bonito Vamos Vamos Este ojo de mamá Al menos me curé No le hice un carajo de daño Pero me curé Me curé, perdón Y obviamente No, la curación no dura mucho Porque llega Llego yo a cagarla Joda El ojo El ojo El ojo El ojo El ojo Además Que Ox dice Que el ojo Es la misma verga Que si la que le atacaras a la pata No joda Una vaina es atacarle en el ojo a alguien Otra verga es en la pata Una vaina es que le lances una Una Que le claves un Un palo a alguien en el ojo que es la pata No No joda Joderga Me estoy intentando hablar Para desconcentrarme De mi inevitable muerte Que viene en camino No veo un carajo la pata La pata de mamá Oh no La pata de mamá No Ay coño su madre Es que además que yo soy un genio Que corre hacia los enemigos Vamos vamos a matar a mamá A poco me termina con esta mierda Vamos a exploten 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 Boom Buena 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 Esta fue una buena Vente para acá Bueno me quedan cuatro coñazos Si recibo cuatro coñazos más en la vida que le queda Voy a perder Si no Vamos en góndola Bien ahí Vamos a matar a este bichito Perfecto El ojo El ojo Boom Perfecto Ah ese sí Este bicho salió rojo Pero después se convirtió en negro Tú serías arrecho Coño tu madre ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vamos Ojo pata Baina Perfecto Ojo 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 marico Ojo Vamos 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 a terminar esta mierda No joda Vamos vamos Ya Coño Quiero acabar con esta vaina De una Boom Isaac 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 Cornered His madre Fue la mano de su madre. Y así fue terminado. Y así terminamos nuestro video. Conclusión. Desbloqueamos varias cosas. Y yo pienso que para los siguientes videos de Isaac vamos a hacer los retos. Si les gustó, por favor suscríbanse, dejen su like y nos veremos en la próxima, amigos.